Lleva a tu mascota cómodamente en su transportadora L-Gate. Es armable, se ensambla fácilmente y está hecha de materiales resistentes. Se puede limpiar y almacenar de manera rápida. Su puerta es segura y desmontable de acuerdo a tu necesidad. Ahora tu mascota viajará segura y cómoda. De venta solo en L-Gate.